Este es mi crew, me toca contra el MKX, tengo que partirlo, discúlpame, pero tenía que decirlo, si estás partida otra vez, no te suena de esa voz, lo hacemos muy chafado cuando vengo de esa cosa, mirarás el freestyle y con los brazos de trastona, ok, sabelo, que este ya te pongo a prueba, me carece, mira, casi se lo lleva, yo juego con sus siglas cuando tengo el freestyle, mirarás el freestyle, sabelo que esto es lo que hay, entonces yo te digo que tengo poesía, si vos querés rapea guajín, te gano, y con cortesías, porque te ando bien, ahora hay de rimar, mirarás el freestyle, sabelo que a vos te va a ir muy mal, entonces te digo que el converso es amplio y complejo, de pasar a esa estructura a vos, salió con mi amor, ¿Quién va a querer? Ok, Siler, Hey yao, 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 cada vez que rimo, te mando y no me cabucho, a vos te voy a agarrar, vas a terminar muerto, no me lo voy a llevar, lo voy a partir y lo voy a meter en la pedacita de tu cuerpo, para que te lleve un pedacito de victoria dentro de tuyo, o sea, fíjate, te hace buen sentimiento, vos vas a aplazar que tienes siempre el rebondimiento, por eso, cuando lo hago, queda en la memoria, no suena desabuso, en la rejejo de tu intento de victoria, o sea, fíjate, lo puedo hacer que siempre soy un dios, yo te arrediento y no miento que el estarmiento me lo lleva a vos, o sea, fíjate, tengo para ti cada métrica siempre, cada vez que rimo lo puedo hacer que siempre es coherente, al pijate tranquilamente, lo puedo hacer y te mando, vos te sugieren, vos te mando y no vaso, porque cada vez que rimo, te mando como poca, la estructura no copia, no la estructura siempre pasa de boca a boca, como la historia que vos te morís, igual a quien te pido el día gris, a tu vivo, a tu plan, ya que eres el rey, que es la R6 y yo, ya que eres el rey, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo. y yo, y yo, y yo, Y Sobe chilling.. Es correcta, puedo seguir siguiendo, vos no me su fomorphé, jamás me está venciendo, porque quiero ganar, si perderías, darme aconsejo, y burlaré con tejo, de cómo se puede ir agonzeciendo. A ver si se da cuenta de lo que siempre he sido Cada vez que rimo lo puedo hacer que siempre es un suspiro Por eso cada vez que lo hago este te negocio Me suena de jamón quedando tranquilo que los relojes lo controlo yo Como lo puedo hacer porque yo soy prena templo Y cuando rimo siempre este te pega como el viento Agarro los relojes, los corrijo, te digo que te tengo de hijo Y hoy llegando estamos final Fijales son estructuras que yo puedo quitar Y vos no es alguien que antes de que se quede arrodillar Para poder arrestar o para poder pedir Que no vas a fluir tanto porque te juro que no vas ¡Ok! ¡Y el 20! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Lejamos! ¡Yo! 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 Hacemos frita el Sabero a la hora de rimar Para que la plaza escabe igual se va a votar Entonces Sabero, yo tengo ganas asegurado Si nada hace feitar tenés un voto asegurado Entonces Sabero, acá son todos testigos Tenés un voto asegurado pero vos no podés conmigo Entonces Sabero, tengo la improvisación Si nada hace feitar lo haces desde el corazón Entonces Te digo que este es un desastre Intecto de victoria que termina el masacre Entonces Sabero, acá son todos testigos Si nada hace feitar lo haviado siempre es un sicario Entonces me importa que vos pidas ayuda Porque yo te amo, mierda, y hoy no pido duda Entonces Sabero, que tengo la agotación Si nada hace feitar te causan la violencia Bien, poco, poco Bien, ahí la gente aplaudida, así es Vamos, tirados Contación a la cuenta de 3, 2, 1, ¡Va!